hola amigos de los aficionados.com el día de hoy hablaremos de musicalización del deporte la emoción en el tema en particular del tema de rock cuántas personas no hemos visto la saga de boxeo de rock y balboa no cabe duda que la música está ligada al deporte de diversas maneras por ejemplo en las canciones que acompañan te has ido a parar en un lugar donde practiquen zumba donde haya gente que practica gimnasia o los fisicoculturistas que están en sus rutinas es muy popular que en muchos deportes la música forma parte de sus actividades físicas los corredores incluso devoran kilómetros escuchando la música que los pone en un estado de mayor activación tal vez de descanso además de ello la música también funciona como estímulo para la actividad física a través de diversos resultados poderosísimo vehículo uno de los ejemplos más conocidos es la gran película de la banda sonora rock que empezó en 1976 protagonizada por el actor sylvester stallone quien no ha escuchado esta canción del tun 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 mil conti nacido en 1942 compositor estadounidense tiene la particularidad de además de ser músico es un aficionado al boxeo seguramente por ello entiende perfectamente lo que significa las fases que implica un peleador secuencia de entrenamientos te acuerdas cuando balboa se prepara para su pelea contra polo creed el tema principal de fondo que no ha vibrado con esa escena de la batalla del campeón de peso completo esto le aumenta una dosis de dramatismo va acompañado de una situación en la cual las personas se sienten identificadas rock y 4 bill conti se encargó de musicalizar la saga del pugil de filadelfia además fue el compositor de otra famosa franquicia cinematográfica deportiva karate kid son temas notables protagonistas de prestigio los invito a disfrutar de la historia y especial y pon especial atención en la banda sonora añádela a tu playlist métete a los aficionados punto com punto mx ya sea en spotify youtube redes sociales instagram facebook twitter donde compartimos deporte dentro y fuera del juego mi nombre es jorge y te envío un saludo un saludo aprendizżyć